El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, defendió su poder ejecutivo para impulsar una reforma migratoria que beneficiaría a 5 millones de indocumentados en ese país. El mandatario estadounidense señaló que el Congreso había tenido suficiente oportunidad de proponer un plan migratorio y aún así no había actuado, por lo que promoverá un plan que proteja hasta 5 millones de inmigrantes con permisos de trabajo. La oposición republicana en el Congreso declaró que la acción ejecutiva extralimitaría la autoridad presidencial. La atleta cubana Sandra Mustelier del equipo femenino de tenis de mesa abandonó la delegación de su país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, que se celebra en Veracruz, México. El consulado de Cuba en Veracruz dijo que Mustelier prefirió viajar hacia los Estados Unidos en lugar de competir. Mustelier, de 28 años, le aseguró a sus compañeros de equipo que estaba bien y que había decidido desertar. Líderes mundiales se encuentran en Australia para participar en la cumbre del G20 que abordará el crecimiento económico y el empleo durante este fin de semana. Más de 6.000 policías resguardarán las inmediaciones del Centro de Convención de Brisbane, sede del encuentro y los hoteles que alojarán a los mandatarios. El gobierno de Colombia extraditará entre hoy y mañana al ciudadano peruano Rodolfo Orellana, vinculado con una red de corrupción en su país. El sujeto fue capturado en una vivienda en la ciudad de Cali y luego fue trasladado a Bogotá. La captura fue encabezada por una fiscal peruana que había tramitado ante Interpol la captura internacional de Orellana. Los científicos que trabajan con el modelo de Philae posado sobre un cometa tomarán más riesgos con la sonda que se estima entre en su último día de energía utilizable. La Agencia Espacial Europea enviará señales para que Philae despliegue su taladro y pueda recoger muestras del suelo y analizarlas en los laboratorios a bordo. Será una actividad riesgosa pues el giro del taladro podría afectar la estabilidad del módulo. Bueno, y en Estados Unidos los dos hombres que sobrevivieron a la caída parcial de un endamio en el piso 69 del One World Trade Center en Nueva York relataron los momentos de terror que vivieron durante una hora mientras los equipos de rescate trataban de ayudarlos. Nosotros sabíamos que la ayuda estaba en camino y con Juan siempre paciencia porque sabíamos que ese momento lo mejor era tener el control de los dos. La paciencia y eso fue. Y poderles decir que en un momento sí, los asustamos bastante. Pero después la situación fue normal como todos los trabajadores nosotros hacemos, los limpiadores de ventana. Ese día fuimos nosotros, pues no sabemos de los cienes de trabajadores que están afuera quién va a ser el próximo en esa situación. Pero lo importante es la seguridad.